¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Está pasando nueva información, nuevos detalles, nuevos personajes y cosas que te van a romper la cabeza en Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comentar todas las novedades. Lo habéis petado en Twitter, lo habéis petado con el tweet que hemos subido, ya lo habíamos adelantado por Twitter. Pero ahora vamos a comentarlo más extensamente. ¿Qué es lo que han lanzado? ¿Qué es lo oficial? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Y qué es lo que no? Os puedo asegurar una cosa Saiyans. Dragon Ball Sparking Zero va a ser, ya lo digo, el mejor videojuego de Dragon Ball. Lo estarán tratando con tanto cariño por parte de Bandai Namco, con tanto mimo, con tanto amor, con tantos detalles, que hay cosas que os van a parecer brutales, que incluso no salieron en otros videojuegos famosos de Dragon Ball. Mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a la revelación del Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal. Bien, como siempre, estos videos me gustan muchísimo que le deis al botón de like y que los apoyéis, porque son videos que sirven para la gente y que la información que contamos aquí es completamente original, oficial y verídica. No es un bulo, no es nada que sea mentira, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Por eso es importante que todos vosotros apoyéis el video, os suscribáis y activéis la campanita. Están habiendo problemas con YouTube, así que si, compañero, ya estás suscrito, te recomiendo que te desuscribas, te vuelvas a suscribir y actives la campanita, porque están habiendo cambios y nos están fastidiando a todos. Pero bueno, si quieres hacerlo, lo haces. Y si no, pues como la vieja escuela, entras al canal a ver si hemos subido un video y ya está. O me sigues en Twitter o Instagram o donde tú quieras, ¿vale? Bien, han publicado dos scans de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos con la primera. La primera, bueno, la primera va a ser después. Vamos con la segunda, vamos con la segunda. Bueno, aquí ya tenemos, ¿vale? Os lo voy a hacer más grande, ¿vale? Os lo voy a hacer más grande para que lo veamos todos aquí en este video, ¿vale? La primera, incluso más grande lo puedo hacer, incluso mucho más grande. Vale, mira, así está bien. Bueno, vemos la skin de Bills. Bills está confirmado como personaje jugable a partir de esta scan. Tenemos la habilidad que lanza Bills aquí en un cuadradito. Bills ya se supone que iba a estar porque ya habían personajes de Dragon Ball Super. Era evidente. Ahora los personajes que nos van a enseñar en Dragon Ball Sparking Zero son evidentes que van a estar. Pero bueno, en cuanto a diseño y gráficos, está muy bien Bills. Está muy bien hecho. Me gusta muchísimo y suena espectacular. Hace unos días tuvimos aquí en el canal también las imágenes filtradas de Gohan, de Piccolo, de Mutenroshi y de Yamcha, que de hecho salen en esta scan, ¿vale? Tenemos al maestro Mutenroshi en la primera fase, cosa que se confirma la primera y la segunda fase. Tenemos a Yamcha, que de Yamcha han sacado muchas capturas. Me llama bastante la atención. Es el mismo personaje. No son variantes. Es el mismo personaje. Tenemos una imagen de Krilin también. Lo que parece que está lanzando es el disco Destructor. O haya lanzado el disco Destructor. Tenemos la granada... Bueno, no sé si es Granada Infernal de Piccolo, que la tenéis ahí. A Gohan. Estas imágenes las hemos subido en lo que viene siendo el canal de Twitter, ¿vale? La de Piccolo, la de Gohan, la de Yamcha y la de Mutenroshi. Y abajo tenemos... Faltan traducciones de estas imágenes. Un Kamehameha de Goku, que ya sabéis que esto es brutal. Es que lo que están haciendo con el Sparking Zero, gente... Lo que están haciendo con el Sparking Zero es una obra maestra y ya está. Te guste Xenover, te guste Fighter, te guste Legends, te guste Dokkan, te guste el juego que quieras. Entonces, Dragon Ball Sparking Zero va a ser el... Bueno, que es el Tenkaichi 4 oficialmente el mejor videojuego de Dragon Ball. Pero sin duda, que nos quepa la menor duda de ello, ¿vale? De ello. Y lo dice alguien que está muy encariñado con Xenoverse 2, porque Xenoverse 2 me ha dado la oportunidad, siempre lo digo, de conoceros a todos y de estar donde estoy hoy en día. Así que, sabiendo eso y sabiendo que va a salir seguro un Dragon Ball Xenoverse 3, os puedo asegurar que el Sparking Zero, sabiendo y todo con eso, va a ser el mejor juego de Dragon Ball. El Tenkaichi 4, el esperado, ¿vale? El esperado. Tenemos esta captura, que ha llamado mucho la atención, pero esta es... Oh, mama. Esta es... Esta captura os va... La voy a hacer más grande. Os va a romper el cerebro, porque tengo novedades que comentaros aquí. Os va a romper el cerebro, ¿vale? Tenemos aquí a Whis, que por cierto, se ve... Es que se ve como en la serie. Se ve espectacular, Whis, ¿vale? Se ve espectacular. Increíblemente bien. Se ha filtrado lo que podría ser el siguiente tráiler, que sería alumno versus maestro, ¿vale? Por eso la correlación entre Gohan y Piccolo, Estremuten Rossi y Krilin y Yamcha, entre Gohan, que estamos viendo de la época del final de Dragon Ball Z, contra Videl, ¿vale? Que es alumno y maestro, ¿vale? Tenemos a Whis, ¿vale? Tenemos a Whis, que se ve espectacular. Se ve increíblemente bien. El apartado gráfico de este juego es una auténtica locura, tanto a nivel de escenarios como a nivel de personajes. Tenemos a Gohan. Tenemos a... A Videl, por supuesto. Y con esto, mamma mía, con esto... Con esto vais a alucinar, ¿vale? Tenemos la historia de Gohan del futuro. Tenemos a Gohan del futuro, pero vamos a ir por la parte derecha. Ya tenemos a Trunks Z, con su típica camiseta de tirantes y la espada Z, que ese Trunks está muy bien. Tenemos abajo Trunks de Dragon Ball Future of Gohan, ¿vale? Con sus habilidades. Y tenemos a Gohan del futuro. Tenemos gente a Gohan del futuro. Esto es algo que parece mentira, pero la gente pide. Tenemos a Gohan del futuro sin brazo. Eso es espectacular. Normalmente, ya desde el Kakarot, se arriesgaron a lanzar a Gohan del futuro sin brazo. Pero es que pasa una cosa. Es que normalmente, en los Xenoverse, en otros videojuegos, a Gohan no se le ha quitado el brazo. Por tema de censura. Bueno, que una persona hoy en día no tenga brazo no está mal visto. Es algo normal. Hay gente que le faltan piernas, le faltan brazos. Gohan perdió el brazo. Con lo cual, que el detalle de que en el Tenkaichi Gohan esté sin brazo, para mí, para mí es cuanto menos espectacular y cuanto menos increíble. Y es una barbaridad. No solo el nivel gráfico, sino todo lo que aporta y lo que están trabajando, se nota que lo están haciendo a conciencia. Saben que la gente va a criticarles si no añaden a Gohan del futuro sin brazo. ¿Qué hacen? Te lo meten sin brazo. Sé que la gente va a criticar. Ha cambiado desde 2005 hasta ahora. Ha cambiado todo el sistema de videojuegos. Ahora hay DLCs. Antes no lo sabían. Antes no estaba tan estandarizado online. Ahora sí. Sé que la gente está intentando que haya pantalla dividida. Pero quiero dejar una cosa clara a favor de Bandai Namco y a favor de los creadores del Dragon Ball Sparking Zero. No es que ellos no quieran. Es que Microsoft y Sony no les dejan por temas de licencia. Creen que van a vender menos consolas porque vas a comprar un juego para dos jugadores. Para pantalla dividida. Entonces eso es algo. Es una práctica que se ha ido perdiendo con el tiempo y que realmente hoy en día no se juega en pantalla dividida. Se juega online. Con lo cual están intentando solucionar esto pero le están dando problemas tanto a Microsoft como a Sony. Quiero dejar claro que no es Bandai Namco la que se opone a hacer esto sino que Sony y Microsoft pues no les dejan hacer el trabajo que deberían. Pero este juego como ya os digo es una obra maestra. Guan se ve muy bien. Videl se ve muy bien. Trang se ve muy bien. Bill se ve muy bien. Whis se ve muy bien. Guan del futuro se ve muy bien. Las habilidades se ven muy bien. Es que criticar esto es ya... Criticar esto. Lo estáis viendo aquí. Es criticar por criticar. ¿No gente? Es criticar por criticar. Es que esto es incriticable. Es que esto no se puede criticar. Es que esto no se puede criticar. Es que esto es una obra maestra y punto. Veremos las críticas cuando salga el juego. Pero ahora lo que nos están enseñando es bastante correcto. Está bastante bien. Puede haber algo que no nos guste. A mí siempre en un videojuego hay una parte de ese videojuego que me parece o más aburrida o me gusta menos. Pero lo que estamos viendo ahora es espectacularmente increíble. Gente, es una obra maestra. Es que no entiendo la gente que puede criticarlo. Es que ha habido gente que la ha criticado por todo. Pero yo veo que el Dragon Ball Sparking Zero va a ser una obra maestra. Hay muchos que me solicitan la fecha. Lo que está confirmado es que Guan no va a tener brazo. Me solicitáis la fecha. Algunos creéis que va a salir en octubre. No se sabe. Han puesto 31 de diciembre porque se supone que va a salir si no hay ningún retraso durante el año 2024. Pero no saben la fecha. No significa que salga en diciembre. En teoría, si sale en 2024, tendría que salir antes de navidades para aprovechar las compras de navidad. Eso sí que podría ser oscilar entre septiembre, octubre y noviembre como muy tarde. Pero como ya os digo, no sé si el juego va a sufrir algún tipo de retraso. Si sufre algún tipo de retraso es porque lo van a modificar y porque van a mejorarlo. Hay algo que no ha estado terminado de hacer y lo van a mejorar. Entonces, no tengáis prisa si se retrasa 2, 3, 4 meses. Es el mejor videojuego de Dragon Ball y si se tiene que retrasar, por algo será. Algo tienen que mejorar y, gente, hay que aceptarlo y hay que apoyar a Bandai en todo lo que está haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Como hacéis siempre, pronto os voy a subir ahora a otro vídeo. Canal secundario oficial. Especialmente quiero que me sigáis porque juego a videojuegos que no son de Dragon Ball. No es un canal secundario, es un canal de gameplays. No me gusta llamarlo canal secundario. Lo tenéis en la descripción, en la primera línea. Podéis seguirme. Hacemos directos viernes, sábado y domingo. Estamos con la saga Tomb Raider que vamos a acabar este fin de semana y probablemente le demos al Harry Potter de la Play 2, a la cámara secreta. Jugaremos juegos nuevos como el Stellar Blade y demás. Y subimos vídeos de noticias de videojuegos. Cada vez sois más los que os suscribís a este canal. Os lo agradezco y lo tenéis en la descripción. Redes sociales para ver esta barbaridad y esta maravilla y estas capturas en HD del Sparking Zero. Para todo lo demás, si ya me conocéis, mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Y los hayan sonido, jamás serán vencidos. Espectacular. El Sparking Zero. Real. Espectacular. Brutal. Increíble. Y yo cada vez que veo algo de este juego, me parece una maravilla. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!